Hasta esta vivienda ubicada en la calle 49 del barrio Minas del Paraíso llegaron los bomberos para atender una emergencia que había iniciado con el incendio de una nevera que se encontraba en el patio del inmueble. Así quedó la nevera. Las llamas consumieron el electrodoméstico en cuestión de minutos según testigos y también alcanzaron a consumir las ramas de un árbol. La llegada oportuna de los bomberos voluntarios evitó que el incendio se propagara por la vivienda y alcanzara las casas vecinas. Aún se desconocen las causas de la conflagración. Las personas que viven en la casa no descartan que el incendio hubiera sido provocado.